Con el fin de conocer el quehacer y las instalaciones del Centro de Control de Área de la Dirección General de Aeronáutica Civil, llegó el Ministro de Defensa Alberto Espina, acompañado por el Subsecretario para las Fuerzas Armadas, Juan Francisco Gali. A su llegada fueron recibidos por el Comandante y Jefe de la FACH, Jorge Robles, y el Director de la DGAC, Víctor Villalobos, quienes, acompañados por autoridades y personal de la DGAC, recorrieron las instalaciones del Centro de Control y el Centro de Control Oceánico. El propósito era ver en terreno el trabajo que realizan los controladores aéreos en nuestro país y comprobar y certificar que realmente tienen los más altos estándares de profesionalismo de seguridad aérea en nuestro país, que es muy relevante e importante, y sobre todo de un trabajo que es extraordinariamente complejo, estresante, difícil, y que se hace con un profesionalismo excepcional. Pensemos que los cientos de miles de aeronaves que vuelan al año en nuestro país son dirigidos por nuestros controladores, quienes tienen la responsabilidad de entregar la información exacta, precisa, en el momento oportuno, para precisamente garantizar la seguridad en el espacio aéreo. Y yo quiero destacar y agradecerles la labor que hacen. Estamos muy contentos de su visita junto al subsecretario, porque esto nos permite a nosotros poder demostrarle a él el profesionalismo de la dirección. Esta es alrededor de la tercera visita de ministros que tenemos. Siempre ellos se interesan muchísimo en conocer cómo se hace la gestión del transituario a nivel nacional. Y la de este ministro, por cierto, que se enmarca dentro de un tema de conocimiento propio, que él tiene, lo vi muy entusiasmado, con los controladores acá haciendo consultas bien detallistas en específico. Y ojalá que eso también represente en el futuro una visión que él seguramente tenía y que ahora le va a cambiar radicalmente, puesto que va a viajar bastante más seguro y tranquilo. El Centro de Control de Área de Santiago de la DGAC cuenta con 73 controladores y tiene como misión proporcionar servicios de tránsito aéreo divididos en servicio de control, servicio de información de vuelo y servicio de alerta. ¡Gracias!